... Nueva jornada de protesta de los trabajadores de la Administración de Justicia de León. Dicen estar hartos de realizar trabajos para los que no están contratados sin retribución para un buen funcionamiento del juzgado. Piden un incremento salarial y el reconocimiento de la carrera profesional, así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Mientras, prosiguen las reuniones entre justicia y sindicatos, la última este mismo mediodía. Tienen esperanzas de llegar a un acuerdo con el Ministerio y si no, continuarán con estas jornadas de huelga que tienen un seguimiento cercano al 60%. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es lunes, es 24 de abril de 2023, un día en el que también es noticia la creación de una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de León, las ONG y los expertos del Hospital de León para realizar charlas de sensibilización, gestionar pruebas y posteriores tratamientos destinados a las cerca de mil personas que conforman la población diana de la hepatitis C, una enfermedad que está casi erradicada en la población general pero que pervive en ciertos grupos de riesgo. El Partido Popular de León ha hecho hoy balance del primer año de gestión entre el PP y Vox en la Junta de Castilla y León. Según los procuradores, leoneses ha sido un año muy positivo con medidas concretas en la provincia, como la Red de Calor de León, la ampliación del Parque Tecnológico y de Villadangos o también la concentración parcelaria. Y la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España reunió ayer a decenas de personas en torno al Teatro Emperador en un abrazo al edificio que lleva cerrado 17 años. El Gobierno Central, titular del inmueble, ya ha anunciado hace unos meses un compromiso de rehabilitación del teatro conforme al 2% cultural. Pero tras años de esta reivindicación histórica existe cierto recelo a su materialización. Y en deportes, fin de semana muy negativo para nuestros equipos, con la única excepción de Villaquilambre, que es desde donde llega esa nota positiva. El municipio de Leones ha cogido una prueba de la Copa de la Reina de Ciclismo Femenino con la corredora del Eneicat, Lucía Ruiz, en el segundo puesto. En total, 15 escuadras de todo el país, con 400 corredoras en las categorías cadete, junior, máster y élite, y un exigente recorrido de 90 kilómetros. El Eneicat sigue al frente de la clasificación en la Copa. Y en cuanto al tiempo, la semana ha arrancado en León con temperaturas agradables, pero con cielos nubosos y con amenaza de lluvia en casi toda la provincia. Los termómetros marcarán este lunes máximas que no superarán los 19 grados, mientras que las mínimas rondarán los 7, según el pronóstico que ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de este lunes, previa a ese ascenso del mercurio anunciado por los expertos para el resto de la semana. La hepatitis C es una enfermedad casi erradicada en la población general con una prevalencia del 0,5%, mientras que en los grupos de riesgo, como los adictos al alcohol y las drogas, enfermos mentales, indigentes o población en riesgo de exclusión, sube hasta el 20%. Precisamente esos colectivos que no confían en la sanidad tradicional hacen que se perpetúe la enfermedad. Por ello, el Ayuntamiento, las ONG y los expertos del Hospital de León han creado un grupo de trabajo para realizar charlas de sensibilización, gestionar pruebas y posteriores tratamientos destinadas a las cerca de mil personas que conforman la población diana. Les vamos a ofrecer el screening de las hepatitis virales y luego a aquellos que sean positivos los vamos a tratar. Entonces, la idea es un grupo de trabajo donde todos aportamos lo que podemos y lo que tenemos y llegar a las personas que estén infectadas por el virus de la hepatitis C. Son personas que voluntariamente tienen que hacerse el estudio, pero esto lo pueden hacer en Cruz Roja, lo pueden hacer en el sector gitano, no tienen que subir al hospital a hacerlo. El Partido Popular de León ha hecho balance del primer año de gobierno de coalición entre el PP y Vox en la Junta de Castilla y León. Según los procuradores leoneses, ha sido un año muy positivo con medidas concretas en la provincia, como la red de calor de León, la ampliación del parque tecnológico y de Villa Dangos, así como la concentración parcelaria. El primer año de gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido útil para los leoneses, ya que se ha basado, según los procuradores populares, en el apoyo a la familia, los entornos rurales, a las empresas y a los servicios públicos de calidad. En la capital ya se ha aprobado la ampliación del parque tecnológico. Se va a ampliar desde las 32 hectáreas actuales a las 79. En el presupuesto de este año ya están consignados 1,5 millones de euros, que se verán incrementados hasta completar los 10 en los años sucesivos. Estamos hablando, como digo, de una infraestructura muy importante que actualmente ya genera un volumen de facturación. Las empresas que están ahí instaladas de más de 105 millones de euros. La red de calor sostenible de la Ciudad de León o la concentración parcelaria de Castropodame son, junto a la ampliación de Villa Dangos, los proyectos estrella, según los populares, de este primer año de legislatura. Su ejecución va a crear más de un millón de metros cuadrados de nuevas parcelas de dimensiones y superficies diferentes con más de 900.000 metros cuadrados de edificabilidad destinados a actividades productivas, de transporte, etc. Y el plazo previsto para la ejecución de las obras completas del proyecto de urbanización es de 20 meses. Las ayudas a la vivienda en el entorno rural, la mejora de la fiscalidad para autónomos o la reducción de las listas de esperas sanitarias, son medidas, según los populares, puestas en marcha en este primer año de legislatura. Y el secretario de Política Federal del PSOE, Pachi López, ha arropado este fin de semana a los candidatos socialistas en la montaña oriental leonesa que engloban el Partido Judicial de Cistierna, donde hay en Liza también un diputado provincial. López ha recalcado la importancia de ganar en estos municipios y revalidar la Diputación de León como paso fundamental para volver a ganar también las elecciones generales a final de año. Ha remarcado que los derechos y las libertades comienzan a trabajarse desde los ayuntamientos como muestra de la importancia del municipalismo. Precisamente la montaña oriental leonesa se ha quedado fuera de la primera convocatoria de los fondos de la transición justa. No se han aceptado ninguna de las seis propuestas de Cistierna, Boñar, Sabero, Valdepiélago o Valderrueda. No cumplían requisitos o no alcanzaban la puntuación suficiente. El alcalde de Cistierna, al de Resta Importancia, asegura que contaban con que este primer plazo era más complicado y dice que en las siguientes convocatorias contarán con fondos. En su caso, para un centro europeo de formación en turismo activo presupuestado en algo más de millón y medio de euros. Sabíamos que era ciertamente difícil. También conocíamos que en estas primeras convocatorias se iba a dar preferencia a los ayuntamientos de aquellas localidades en las que se habían cerrado las térmicas. Por lo tanto, nosotros lo que seguimos es con la misma ilusión. Vamos a esperar a que salgan las segundas convocatorias o las terceras. Las sucesivas y yo creo que los ayuntamientos de la montaña oriental leonesa conseguiremos el apoyo en las diferentes convocatorias. La Asociación Amigos de los Teatros Históricos de España reunió ayer a decenas de personas para abrazar el edificio del Teatro Emperador que lleva cerrado 17 años. En los últimos meses, el Gobierno Central, titular del inmueble, ha anunciado un compromiso de rehabilitación del teatro conforme al 2% cultural. Pero tras años de esta reivindicación histórica, existe cierto recelo a su materialización. El Teatro Emperador inaugurado en 1951 tuvo su época dorada con espectáculos teatrales, ópera, danza, eventos de todo tipo y los grandes estrenos de cine. Pero un cambio en el consumo del ocio lo cerró en 2006. Estuvo a la venta. El Ministerio habló de convertirlo en el Centro Nacional de las Artes Escénicas, pero nunca cuajó. Ahora, 17 años después, hay un compromiso para restaurarlo con 4 millones de euros. El compromiso por parte del Ministerio y del Gobierno, tanto de los Ministerios de Fomento como del Ministerio de Cultura, es firme. Rehabilitar un inmueble con 1.367 plazas, cuya gestión se cederá al Ayuntamiento. Es hacer este teatro uno de los teatros más modernos, en función de su volumen y capacidad que pueda haber ahora mismo en España. Sin embargo, la Asociación Amigos de los Teatros piden un compromiso económico con el 2% cultural mucho más firme. No conocemos ningún caso en que el Estado haya tenido la titularidad de un teatro y la haya reformado. Tiene que ser cedido al pueblo de León. Y una vez que esté cedido, este debería ser el gran acuerdo antes de las elecciones. Y si no, que el pueblo de León esto me nota de cómo se están comportando sus dirigentes. Un abrazo para recuperar la esencia de aquel teatro de butacas de terciopelo rojo. Más cosas están hartos de realizar funciones que no les corresponden, además sin retribución. Piden también una actualización de sus salarios y el reconocimiento de la carrera profesional. Los trabajadores de la Administración de Justicia han protagonizado hoy una nueva jornada de protesta que ha tenido un seguimiento en la provincia cercano al 60%. Llevan una semana en pie de guerra con una huelga indefinida compuesta por paros parciales diarios para reivindicar, entre otras cuestiones, una subida salarial similar a la que han logrado los letrados. En este caso estamos reclamando cuerpos generales, gestión, tramitación, auxilio y cuerpos especiales donde estarían incluidos los médicos forenses, ayudantes del laboratorio, técnicos del Ministerio en Toxicología. Los trabajadores de la Administración de Justicia dicen estar hartos de realizar funciones que no les corresponden sin retribución para lograr un buen funcionamiento del juzgado. Piden también el reconocimiento de la carrera profesional, así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Cambia los juzgados actuales a una nueva estructura de tribunales de instancia y cambia, que es lo que nos afecta más directamente a los funcionarios, cambia nuestras condiciones de trabajo en cuanto a movilidad, en cuanto a puestos concretos y retribuciones, en cuanto a posibles amortizaciones de plantilla y en cuanto a no reseñar estrictamente las áreas y los equipos donde podemos estar asignados dentro del nuevo esquema de los tribunales de instancia. No pedimos nada más que la realidad se vea plasmada en la regulación y que se nos reconozca a todos los efectos. Un 60% de los trabajadores en el conjunto de la provincia está secundando unos paros que continuarán convocando hasta que obtengan una respuesta concreta desde el Ministerio. Y éxito de público a pesar de la lluvia intermitente de la Feria del Libro de León organizada en el patio del Palacio de los Guzmanes. Buena acogida en la cita en la que 15 libreros y el ILP ofrecían su catálogo de lecturas. Todo ello amenizado con cuentacuentos, música y la lectura de obras de Antonio Pereira, el protagonista de esta edición con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento. Esta jornada ha servido de antesala para la Feria del Libro de la Capital que se celebra del 4 al 14 de mayo en la avenida Ordoño Segundo. Y también este pasado 23 de abril era el día elegido por Parkinson León para celebrar la segunda edición presencial de su carrera solidaria. Una cita con el epicentro en la Plaza de San Marcos en la que participaban unas 200 personas entre la carrera de 8 kilómetros y medio y las pruebas de andarines y marcha nórdica. Contaban además con actividades paralelas. El objetivo era celebrar una mañana festiva que sirviera también para dar visibilidad a esta enfermedad, concienciar sobre las necesidades de los que la sufren que en León son en torno a 3.000 personas e insistir también en que se aumente la investigación. Y la Feria del Vino de Cacabelos volvió a ser el punto de atención de muchos bergianos que no quisieron perder la oportunidad de degustar los vinos de las 17 bodegas presentes este año en el evento. La tarde-noche del sábado la feria fue un hervidero de visitantes que disfrutaron de un gran ambiente. Cacabelos acaparó el ocio de muchos bergianos durante el fin de semana al albergar la edición 26 de la Feria del Vino, que en la primera jornada estuvo marcada por la lluvia, pero que la tarde del sábado congregó a cientos de personas. Buen ambiente, el vino se encanta muy bien y además esta feria tiene que estar siempre aquí, que es la cuna del vino. Esto es una cita a la que no podemos dejar de acudir todos los años, porque es la mejor feria de los caldos bergianos y hay que darle lo que se merece. Hay que venir aquí a disfrutar estos caldos. Un evento para degustar las mejores referencias de las 17 bodegas participantes. El consumidor y los gustos son muy... Uno le gusta al joven, otro con crianza, otro blanco, otro el tinto. No vas a... Cada uno lo que quiera. Variedades entre las que también estaba el rosado. Porque ha ganado el premio el rosado aquí en la feria. Además es muy rico y bueno, tiene futuro. La feria congregó visitantes de todo tipo, también parada de despedida de soltera. No hay mejor, no lo hay mejor. Es el mejor sitio sin duda. No hace falta marcharse del vierzo. Siempre este es el mejor lugar para una despedida, el vierzo. Degustación con moderación. Fácil. No, tranquila, metro, íbamos de tranqui. Cuatro o cinco vinos. Mientras en la plaza sonaban clásicos del pop de los años 80 y al lado de las casetas, música popular. Y León acoge entre hoy y mañana la tercera feria de alimentación y hostelería para profesionales. La organiza suministros del frío en el polígono industrial y contará con degustaciones de diversidad de productos, con las mejores marcas y con la presentación de las últimas novedades del sector. Esta casa, la Ocho León, estará en directo en la feria mañana a partir de las cuatro de la tarde. Es tiempo ahora de contarles otras noticias del día en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. Coincidiendo con la celebración del Día del Libro, la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León, Sofcaple, entregó ayer en el Palacio del Conde Luna los premios de su concurso de micro relatos Yo Soy, una iniciativa con la que quiere fomentar la creatividad literaria y que consta de dos premios. El primero, de 500 euros, fue para Montserrat Martínez y el segundo, de 100 euros, para Jaime Gutiérrez. Acuerdo en el juicio que comenzaba hoy en la audiencia provincial contra seis acusados de estafar a más de 7.000 personas con cursos de formación de fitosanitarios. Los seis acusados han reconocido los hechos y la Fiscalía rebaja las penas a entre 6 y 24 meses de prisión por los atenuantes de dilaciones indebidas y reparación de daños. Los acusados cobraban entre 100 y 150 euros a personas a las que hacían creer que necesitaban esos cursos. El Partido Popular presentará una proposición no de ley en el Congreso para que España aproveche su semestre de presidencia de la Unión Europea para impulsar la Vía de la Plata y la recuperación de su recorrido ferroviario y hacen hincapié en el tramo entre Astorga y Plasencia. El objetivo es que se convierta la Ruta de la Plata en un corredor ferroviario de velocidad alta para tráfico mixto de viajeros y mercancías dentro del corredor atlántico. Conocemos ahora la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León y después el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida Roma, en la Avenida Portugal, en la Avenida Independencia, en la Abandonilla y en Los Aluches. Vio León, te avanza los deportes. Es tiempo ya para el deporte. Villaquilambre reunió el sábado a los mejores ciclistas del país en la Copa de España. Casi medio millar de deportistas con el NICAT de anfitrión que consiguió un segundo puesto en la categoría reina. Más de 15 equipos de toda España, desde las cadetes, junior, máster y la élite, con el NICAT como anfitrión, aumentan sin duda la presión. Cuando hacemos bien el circuito vamos a hacerlo lo mejor que podamos y mantener el liderato. Lucía conseguía un segundo puesto en la élite sub-23, la carrera de 90 kilómetros de recorrido, por detrás de la corredora del laboral Cucha. Villaquilambre demuestra así su apuesta por este deporte que pasa por seguir siendo ambicioso. Hoy aquí en Villaquilambre estén las mejores corredoras de España, se puede decir, disputando esa Copa de España aquí en nuestras calles. ¿Por qué no poder tener una etapa de una Vuelta a España en Villaquilambre? Vamos a ver, ya tenemos algunos contactos por ahí, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer algo. Los últimos logros del NICAT-CM Team lo convierten en favorito en los compromisos de las próximas semanas. En diez días corremos la Vuelta a España. Entonces, bueno, la semana que viene corremos a Almería todavía, que es líder Lucía, y vamos a Vuelta a España, y Chulia, además, como en la Chulia Guaman, y luego Vuelta a Burgos, Vuelta a Andalucía, vamos, que empieza, la juerga empieza ahora. Un calendario donde ha sido clave este gran premio Ayuntamiento de Villaquilambre, válido para la Copa de España Féminas de Cofidis. Y el además rompió en la cancha de Vidasoa la racha de victorias, una derrota que aleja el objetivo de Europa a falta de cuatro jornadas para el final de Liga. El mal arranque de los leoneses en los inicios de ambas partes fueron una losa pesada para poder puntuar en Irún, en un encuentro que había llegado con empate al descanso. Santista fue el máximo anotador con ocho goles. Los malos inicios de las dos partes del encuentro condenaron a la de mar que vuelve a alejarse de Europa tras no poder sumar en cancha de Vidasoa. El cuadro de cadenas tuvo que ir a remolque ante el equipo de Irón y fue capaz de remontar para llegar con empate a 14 al descanso en Artalecu. Pero en la segunda mitad, el equipo de Jacobo Cuétara volvió a tomar la delantera y adquirir una renta de cinco goles que los leoneses no pudieron ya remontar hasta el 33-29 final. Una derrota frente a Vidasoa que aleja de nuevo los puestos de Europa a falta de cuatro jornadas para bajar el telón de la Liga, aunque antes esté la cita de la Copa del Rey en Santander. El Ademar ahora es séptimo en la clasificación a cuatro puntos de la cuarta plaza que precisamente ocupa Vidasoa. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. León ha arrancado la semana con temperaturas agradables pero con el cielo cubierto de nubes y bajo la amenaza de lluvias débiles en algunos puntos de la provincia. Los termómetros marcarán hoy máximas que no superarán los 19 grados mientras que las mínimas rondarán los 7. Mañana comienza un ascenso del mercurio anunciado por los expertos para el resto de la semana. Y con la información del tiempo nos vamos. Disfruten de la tarde. Gracias como siempre por vernos. Adiós. Adiós.